Ayer la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la residencia de Olivos, firmó un convenio para la creación del Instituto de la Industria Automotriz. El Ministro Gobernador de Baja Sajonia, el Presidente de Volkswagen en Argentina, Víctor Klima, el Embajador de Alemania en Argentina, le han presentado en algún sentido a la Presidenta la piedra fundamental. Hoy hemos dado el puntapié inicial de la construcción, de lo que va a ser en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de Pacheco, el lugar que va a albergar a estas dos carreras, que son carreras que ya han pasado, una de ellas la de Ingeniería Automotriz, que ha pasado por la Comisión Nacional de Evaluación y va a ser sostenida por el Estado Nacional, y va a estar desarrollándose en la Universidad Tecnológica Nacional, que es una universidad pública. Estamos desarrollando dos carreras, una Tecnicatura Superior de 4 años, Tecnicatura en Gestión Automotriz, y una Ingeniería Automotriz de 5 o 6 años. Las inversiones son equivalentes, más o menos el costo del edificio, que seguramente en 6 o 7 meses va a estar terminado, ronda en los 12 millones de pesos, y el Estado Nacional también hace un aporte equivalente, un poco más desarrollado en el tiempo, porque es hasta el 2015 en donde las dos carreras van a estar desarrolladas, y seguramente tendremos la primera corte y los primeros egresados. Un elemento más de un Estado preocupado por la educación, preocupado por darle posibilidades a nuestros jóvenes, y un elemento más que nos hace sentir orgullosos de nuestra universidad pública.